Se me extravió el corazón Si tú lo vayas, cuídalo bien Ese te duele perder Ese muy pago no se va Te gusta la libertad Y que lo amé de verdad Te dice a mí todas las pasiones Que no sabe de tradiciones Te dedicas a no amar Cuando encuentras que no quieras Te apasiona y se enamora Hace que nace sin pensar Así es mi corazón Debes de comprender Que se rompió y se va Con quien lo sepa querer No se te vaya a perder Música 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 Música